Tengo ñapa. La Corte Constitucional estableció hoy cuáles son las reglas para que las EPS paguen las licencias de paternidad. En primer lugar, la Corte hizo un llamado para que a los papás se les concedan en los mismos términos en los que se les entrega a las madres. La Corte se pronunció en el caso de Wilmer Jason Herrera, a quien le negaron el pago de la licencia por haber cotizado solo 8 de los 9 meses de gestación. La Corte indicó que el requisito de no haber cotizado durante todo el periodo de gestación no es un argumento para negar el pago de la licencia de paternidad. Estableció dos reglas. La primera, que el padre presente el registro civil de nacimiento del recién nacido ante la EPS. Y la segunda, que la EPS pague la licencia completa siempre y cuando el número de semanas dejadas de cotizar no supere las 10. En caso de que supere las 10 semanas sin cotización, las EPS deberán pagar un porcentaje. La Corte considera que no se debe castigar a los recién nacidos cuyos padres no alcanzan a cumplir el requisito. Hacerlo es quitarles a los bebés la posibilidad de disfrutar del cuidado, el apoyo y el amor de su padre en los primeros días de vida. A los papás les dan 8 días hábiles como licencia de paternidad y a las mamás 14 semanas. Es decir, 98 días calendario. Como quien dice, trabajo compartido en el cuidado del bebé 8 días. Y el resto... Hasta mañana. Que descanse.